Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Contándole en torno a lo que ha sido la gestión de la Asamblea Nacional En días pasados se conmemoró los 10 años de la Revolución Ciudadana Pero en el ámbito legislativo, ¿qué ha significado justamente el trabajo en la Asamblea dentro de estos 10 años? Bienvenida Buenos días, un saludo muy especial a todas y todos los televidentes Bueno, decirles que la Asamblea Nacional y desde la función legislativa También el acoplar de manera permanente las normas Que muchas veces están obsoletas, 80, 100 años Después de la aprobación de la Constitución de Montecristi del 2008 Ha sido una tarea sumamente fuerte Ha necesitado la responsabilidad de todos los asambleístas Y en ese margen se han aprobado solamente en estos 3 años y medio de nuestra gestión 58 leyes que cumplen un poco más del 90% de nuestro plan de trabajo presentado Para ser electos asambleístas en el periodo del 2013 al 2017 Por lo tanto yo creo que eso, más allá de la cantidad Significa una garantía y una ampliación de derechos ciudadanos Que los estamos otorgando a través de las diferentes normativas aprobadas por la Asamblea ¿Y qué ha significado estos 10 años para la nueva Constitución? Porque en determinado momento se habló de que la Constitución iba a durar 300 años, etcétera, etcétera Pero ya han habido enmiendas a la Carta Política Bueno, en efecto, y yo siempre lo he dicho Ninguna ley está escrita en piedra La normativa no puede ser estricta Porque además la dinámica de la sociedad ecuatoriana es la que va generando la necesidad De la ampliación o de la rectificación de la normativa En ese marco, tanto la Constitución que pasó una enmienda Que fue sumamente positiva para el tema de la ampliación de derechos También las normativas secundarias merecen eso Gracias a una mayoría parlamentaria Que la otimimos gracias a la confianza de la mayoría del pueblo ecuatoriano Hemos podido aprobar normas que hubieran sido imposibles en otro periodo Por ejemplo, un Código Monetario Financiero Que por fin pone alto al abuso de la banca por sobre los cuentahorristas Que fue lo que pasó justamente en aquel triste episodio del feriado bancario en el 99 y en el 2000 en nuestro país O un Código Orgánico Integral Penal Que por fin tipifica delitos que en pleno siglo XXI no constaban dentro de nuestra legislación Y por lo tanto no eran sancionados Ley de tierra, ley de agua, la ley de movilidad humana Aprobada hace pocos días en la Asamblea Nacional Es decir, avances significativos después de la Constitución Que van no solamente a garantizar sino ampliar los derechos de los ecuatorianos A propósito de algunas leyes Una de ellas, la denominada ley de plusvalía que se aprobó en los últimos días Antes de ello la ley de comunicación Están dentro, entre otras, dentro del debate electoral en este momento Hay quienes dicen que hay que derogar la ley de comunicación Otros dicen que hay que reformar esta ley Hay que eliminar la ley de plusvalía Frente a ello, ¿qué piensa usted? Bueno, yo creo que en campaña electoral se puede escuchar cualquier cosa Los que van a perder pueden ofrecer cualquier cosa Incluso hasta ir a una nueva constituyente Que retroceda en amplios derechos que hemos conseguido En nuestra última Constitución de Montecristi Por lo tanto hay que conocer bien y hay que estudiar muy bien las propuestas Yo creo que hay leyes, que si bien es cierto Ya han pasado años de aplicación Tienen que ser evaluadas objetivamente Para ver qué es lo que ha funcionado Y qué es lo que tiene que ser mejorado Bueno, la ley de comunicación yo creo que es una ley sumamente potente Que garantiza la democratización de la palabra Por lo tanto la democratización de los medios de comunicación Pero ya hay reformas en camino presentadas por varios asambleístas Y si eso va a mejorar la norma, bienvenidas sean Pero el tema de la ley contra la especulación Es un tema fundamental Primero que no fue topado en un mes Fue topado en más de un año con la ciudadanía, socializado Y ahora es una ley sumamente positiva Actualmente los que pagan 10% sobre el valor de la compra y venta Por una ley de plusvalía existente desde 1970 Con la nueva ley Muchos de ellos, desde la segunda venta que entra en aplicación la ley Pasarán a pagar cero Porque no se trata de recaudar Se trata de ir contra la especulación Contra la información privilegiada Sin embargo se le ha calificado a esta ley como una ley confiscatoria Eso es otra de las falsedades Yo creo que en el debate dentro de la asamblea Se fue muy claro Aquellos argumentos demagógicos Que utilizaron muchos actores de la oposición Poniéndolo confiscatorio Primero no es confiscatorio porque ni siquiera es recaudatorio Por lo tanto ese es un error Y ya hemos escuchado eso 10 años Que si tienes dos vacas te van a quitar una Si tienes dos casas te van a quitar una Por favor, más seriedad en la política ecuatoriana El un tema de la asamblea es la legislación Pero el otro también importante O no menos importante es la fiscalización Y se le acusa a la asamblea Desde algún sector de la oposición De que la asamblea se ha olvidado de la fiscalización Que no ha habido fiscalización en el ente legislativo Bueno, también les invitamos a conocer más Lo que sí no ha habido son los shows mediáticos Por supuesto, yo me oponré siempre Que la asamblea nacional se convierta nuevamente En un espacio del show, del insulto, del griterío De la violencia La asamblea tiene que ser el reflejo De lo que queremos como cultura ecuatoriana Y los debates tienen que ser con argumentos Y de altura Y de eso jamás olvidarnos Y por supuesto que fiscalizamos Y recordarles que en la página web de la asamblea Ustedes pueden encontrar con nombres y apellidos Todos los asambleístas Que han iniciado procesos de fiscalización Y cuáles son los resultados del mismo Y nos vamos a dar cuenta que por ejemplo En el año 2016 Frente al escándalo de los paraísos fiscales Fue gracias a la investigación que hizo la asamblea nacional Que emitió un informe Que identificó ya irregularidades En más de 60 funcionarios Entre ellos Y al ciudadano Alex Bravo Que en este momento está en prisión Y siendo procesado judicialmente Por el tema Petro y Ecuador Y también, por supuesto Pero también está en este momento Un proceso abierto En contra del fiscal Del contralor Y de otras entidades de control Porque tendrán que explicar Qué hicieron O qué dejaron de hacer Para que ciudadanos Como por ejemplo Carlos Pareja Y Anuseli Haya salido del país Horas antes de su aprehensión Eso tiene una responsabilidad De fiscalía Que tiene que ser explicada Al país ¿Qué ha pasado en este momento? Justamente en el tema del fiscal Se abrió la posibilidad De llamarlo a la asamblea De ver De iniciar un proceso Para la destitución del fiscal Pero ha quedado Ha quedado en el aire No, está caminando Recordemos, esto no es Un tema personal No es un tema De volar cabeza por volar Ni de justificar Un juicio político Esto tiene muchísima responsabilidad Estamos hablando De uno de los casos Más engorrosos Que hemos tenido que pasar Como pueblo ecuatoriano En los últimos 10 años Un caso que realmente Puso y pone El dedo en la llaga No solamente En los corruptores Sino también En quienes Cayeron en esas redes De corrupción Y eso es lo que también Está pasando Con un caso de brecha Entonces El juicio Está pendiente La comisión De fiscalización Ha convocado ya Por varias ocasiones A las autoridades De control Y están En la descarga De información Y de los justificativos En casos tan serios Como por ejemplo La salida del país De Carlos Pared Pero usted dice Si nosotros hemos hecho Nuestro trabajo Para fiscalizar A través de la asamblea A través de la comisión Pero recordemos Que los dos casos Más significativos En este momento Que son el caso Petroecuador Y el caso Odebrecht Nacieron a nivel internacional El uno De este comité Internacional De periodistas Y el otro Por palabras Del propio Cabeza de Odebrecht Entonces ¿Qué es lo que ha hecho El gobierno Y qué es lo que ha hecho La asamblea? Bueno primero Decirles Que los temas De paraísos fiscales Que dieron lugar A descubrir Toda la red De Petroecuador Fue justamente Analizado Y generado Por la comisión De justicia De la asamblea nacional Y todas las entidades De control El director Del servicio De rentas internas Superintendentes El contralor Han agradecido La existencia Del informe Que entregó La asamblea Para que cada uno Pueda cumplir Sus competencias De control Lo cual muestra La seriedad Con la que estamos Haciendo nuestro trabajo Pero cuidado También en el caso De Odebrecht Que tienes Las mismas Características De inicio De los paraísos Fiscales En papeles De Panamá En febrero Del 2016 Fue solamente Una partecita De la información Y hasta ahora Se sigue exigiendo Que aparezcan Todos los involucrados En paraísos fiscales Bueno Lo mismo está pasando En Odebrecht Es solamente Una partecita Y recordar Que esa partecita En nuestro país No ataca Al gobierno Ataca al único Contratista vigente Que tiene Odebrecht Que es el municipio De Quito Que también Está siendo convocado El alcalde A la asamblea nacional Para que pueda esclarecer Cuáles fueron Las finalidades Y los términos Del contrato Con Odebrecht Pero ahí yo les ponía Una alerta Cuidado también Con hacer víctima Al corruptor Es decir Nosotros no podemos Tomar en cuenta Alguien que está siendo Procesado Por haberse pasado Las leyes De más de 12 países Ahora como la víctima Del asunto Entonces hay que tomar El tema Con mucha seriedad Con mucha responsabilidad Y eso lo vamos a hacer Y lo seguiremos haciendo Desde la asamblea nacional Gracias a Gabriela Rivadeneira Presidenta de la asamblea nacional Hoy en licencia En campaña electoral Como asambleísta Vamos a continuar Con Javier Adelante Gracias 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 Gracias